Señor, el mundo se está acabando. Un hombre afirma ser Jesucristo y dice que su esposa es María Magdalena. Bájame ahí porque esto es serio. Música Música Señor, el mundo se está acabando. Un hombre afirma ser Jesucristo y dice que su esposa es María Magdalena. Bájame ahí porque esto es serio. Ella. Ahí está él con su esposa. Ya me gustaría enseñarle a esa gente. Pero no se vas a poder. No, porque no es video. Alan Miller, un hombre de 53 años de Queensland, Australia. Asegura ser Jesucristo porque tras separarse de su ex de su ex mujer en el año 1997 comenzó a tener recuerdos cada vez más nítidos de su vida de hace más de 2.000 años. Informa el diario Daily May. En el 2004, según sus palabras, estos recuerdos se intensificaron aún más comencé el proceso de avance hacia Dios de la misma manera en la que lo hice en el siglo 1 afirma Alan ex ingeniero del sistema informático. Sé que soy Jesús y es que tengo recuerdos de toda esa vida. Explica él. O sea, yo entendiendo aquí ya lo que acabo de leer es como que como que le llega el recuerdo a la mente de lo que él vivió cuando cuando era Jesucristo. Cuando era Jesucristo. Entonces le llega ese recuerdo a la mente y él está convencido totalmente de que él es Jesucristo. Bueno. Pero yo aplicando, no será el sueño que él tiene y cree que lo está viviendo en realidad. Porque él está hablando de cosas que él dice que dos mil años atrás recuerdo de dos mil años atrás. Pero ¿y quién fue que publicó eso? Es un diario de Emey. Un diario. Es un diario para allá afuera. Desde Australia. Hay que ver hasta la profundidad que hayan ido ellos tras ese caso. O sea, tiene que haber más más pruebas de lo que de lo que él está diciendo tiene que haber más pruebas de lo que él está diciendo porque recuerden señores que Jesucristo sacrificaron crucificaron y bajó de la cruz. O sea, nosotros no estábamos en ese tiempo pero bajó de la cruz. Pero mira, mira lo curioso cuando le dice la gente que demuestra que es Jesús que haga un milagro eso pasa con el incrédulo. Ajá. De una y aparece uno. Dice que le dice que realice un milagro para demostrar quién dice ser. Este argumenta él dice que no necesita hacerlo realmente a la y aparece Gracias. 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 Gracias.